Super Mario Bros. Estos son los actores de doblaje prestaron su voz para la versión en español latino. Nadie esperaba que Super Mario Bros. la película resultara ser un éxito de taquilla. Pero desde su extremo la cinta del emblemático juego de Nintendo se ha ganado los corazones de grandes y pequeños. La versión original cuenta con un increíble cast de reconocidos actores de Hollywood. Quienes prestaron sus voces para darle vida a los personajes animados. Chris Pratt como Mario. Anja Tyler Goy como la princesa Peach y Jack Black como Bowser. El público anglosajón quedó encantado por cómo quedaron las voces, pero como suele ser habitual. Al resto del mundo suelen llegar las versiones dobladas, y afortunadamente en Latinoamérica contamos con excelentes actores de doblaje. Hombre se disfraza de princesa Peach para ir a ver Mario Bros. ¿Quién para hacerlo? Pareja acude disfrazada a la premiere de Super Mario Bros. la película. ¿Qué pasó con Super Mario Bros. la película? La crítica destroza el filme que protagoniza Chris Pratt. Empezando por el protagonista del filme y de la franquicia del juego de Nintendo. Mario, Raúl Anaya fue quien le da voz al personaje y cuenta con una larga trayectoria como actor de doblaje. Tanto en películas, series y animaciones, un ejemplo de ello, es que fue la voz de Vendor en Futurama. Roberto Salguero le prestó su voz al amigo inseparable del protagonista, Luigi. Y es conocido por haber doblado la voz de Shang-Chi, Simu Liu, en la película de Marvel. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, además, prestará su voz a Ken en la próxima película de Barbie. Eil Pilar, quien comenzó como actriz de doblaje en 2017, da voz a la princesa Peach. Entre sus trabajos más destacados se encuentra ser la voz en español latino de la protagonista de 100% Coco. Héctor Estrada tuvo el reto de igualar la voz que le prestó Jack Black al personaje de Bowser. Y de acuerdo con las opiniones del público, lo ha hecho estupendamente bien. El resto de personajes son doblados por Miguel Ángel Ruiz, Toad, Hiram Cárdenas, Don Keikon, Germán Fabregat, Cranquicon, Roberto Carrillo, Camec, Mauricio Pérez, Rey Pingüino.